Continuando con esta modalidad de reencontrarnos con gente con la cual hemos trabajado en algún momento en estas casi cinco décadas para mucho de actividad en los medios de comunicación, hoy tengo el enorme placer de contactarme con quien conocí prácticamente a principios de los años 70, haciendo sus primeras armas aquí en San Nicolás, proveniente de la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, de Ferré, y está José Miranda Lugano. José, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, Miguel? Un gusto y muchas gracias por llamarme y hacerme volver a San Nicolás, lugar al que igual he vuelto varias veces y permanentemente lo tengo en mi corazón porque yo con 18 años, en diciembre del año 69, llegué ahí, me abrieron las puertas, me trataron todos muy bien y aprendí de la gente que ya sabía de qué se trataba la radio, si bien yo había empezado a los 11 años en esas publicidades comerciales con parlantes en la calle, que se movía en Ferré, pero una cosa era estar en publicidad comercial Ferré y otra en LT24 Radio San Nicolás, que por aquel tiempo se iniciaba como emisora al aire y tener grandes compañeros entre ellos a vos, así que te agradezco este recuerdo, Miguel. No, al contrario, mencionaste Ferré, ¿volvés con frecuencia a tu pueblo de origen? ¿Cómo es ese aspecto de tu vida, José? Mirá, Miguel, yo soy el hijo número 13 de una familia, bueno, más que numerosa, y obviamente que todavía tengo familiares, amigos, no sé cuántos, sobrinos, creo que 42, porque nacen permanentemente y en un pueblo donde, qué sé yo, somos, éramos, 3.000, 3.000 y pico de personas, bueno, todo el mundo te conoce, yo admito que hace, ¿cuánto? 49 años que me fui de Ferré, porque hay a muchos, a los más jóvenes no los conozco, les veo el corte de cara y les digo, vos sos Rodríguez, vos sos Pérez, pero de ahí en más no sé quién es, pero sí, vuelvo siempre, además, es el lugar donde, si hubiese alguna posibilidad de vida que no la hay, salvo una sola fábrica, que por suerte está ocupando mucha gente, me hubiera gustado volver para terminar mi vida ahí, ¿no? Ahora, José, ¿fue muy brusco el cambio de una población pequeña a la vorágine de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente terminaste trabajando? Sí, sin duda, sin duda, los primeros años fueron terribles, pero bueno, como además también en ese momento se mudó quien después fue la madre de mis hijos y demás, bueno, la cosa se hacía mucho más fácil. Y además, Miguel, te hablé de que yo era locutor, digo, entre comillas, ya a los 11 años, así que yo la tenía clarísima. Si quería llegar a, primero, que las únicas escuelas de locutores que existían en aquel tiempo estaban en la capital, no había otra alternativa. Vos estudiaste en Cosaldo. Y después, bueno, agradezco a la gente de San Nicolás, a Aldo Ramini, que me dio la posibilidad de ser locutora antes de tener el título, el carnet, y de realmente realizar una tarea que para mí la voy a llevar, una vocación, que va a morir conmigo. Yo siempre cuento la historia de José María Muñoz cuando me dice, pero José María Muñoz se murió el día que le dijeron que no podía, que le recomendaron hacer otra cosa y no relatar fútbol, porque él toda su vida fue relator de fútbol. Y hay muchos ejemplos más que no quiero dar ahora porque es gente que todavía está con vida, que van a vivir hasta el día que no puedan salir más al aire, porque la radio, bueno, vos lo sabés, te atrapa de una manera que... Bueno, yo traté, me jubilé el 31 de mayo del año pasado y estoy tratando de que no me pase lo mismo. No, yo sé que ya me vas a contar cómo has diseñado este futuro tan importante dentro de tu vida, pero, a ver, ayúdame a recordar, vos llegás prácticamente dos meses después, la radio había empezado un 10 de octubre de 1969, vos llegaste en diciembre, así que estás dentro del desembarco de los primeros. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo prácticas aquí en San Nicolás, en la AM Miranda Lugano? Mirá, estuve diciembre, enero y febrero. En marzo, pues yo ya había hecho primer año en la Escuela de Locutores, en COSAL, que es Comunicaciones Salesianas, después de que me bocharan en el ICER, me dijeran que tenía voz nasal y que me dedicara a otra cosa porque nunca iba a poder ser locutor. Bueno, permíteme una acotación. Te dijeron a vos que nunca podía ser locutor. ¿Sabés lo que le dijeron a Fred Astaire cuando se presentó la primera vez ante un productor de cine que se dedicara a cualquier otra cosa menos al baile? Fijate vos a veces los puntos de vista que tienen los que deben calificar. Te sigo escuchando, José. No, digo, y a mí me salvó realmente alguien que ya hoy no está, que era Bianchi, no me acuerdo el apellido, de BB Publicidad. Tenía unos programas ahí en Radio Portenia y Mitre en aquel tiempo que se llamaban por las rutas argentinas. Sí. Y venía a Ferré siempre a buscar publicidad. Y bueno, me hice muy amigo de aquel momento. Y él me dijo, vos vas a llegar. Vos, aunque te vayan a bochar, vos vas a llegar. Y bueno, me impulsó, hasta me consiguió él, la dirección de COSAL en ese momento, que recién empezaba y que no tenía la autorización todavía para entregar carnet de locutor. Sí, sí, sí. La autorización salió cuando yo empecé el segundo año, ¿no? Así que sos de los fundadores, prácticamente. Seguro, sí, sí, la segunda promoción. Y en ese momento, yo decía, ¿qué voy a hacer de mi vida si no soy locutor? Porque, digamos, la vocación mía fue esa siempre. Desde que relataba fútbol en Ferré, desde que hacía, no sé, publicidad, no solo en esa publicidad con Parlante, sino que salía con los coches que se armaban. La publicidad rodante, la publicidad rodante, claro. Claro. Es decir, Carrizo hizo para un producto nacional. Yo hacía para las tiendas y comercios de Ferré. Pero bueno, por suerte, pude hacer mi vocación y no me quejo de cómo me fue, digamos, y de las cosas que logré, no desde el punto de vista económico, porque, bueno, vos sabés bien que la gente cree que los locutores somos todos Tinelli y todos ganamos millones. Y el sueldo del locutor hoy, creo, y no sé si me equivoco, serán 13, 14 mil pesos cuando se inicia. Imagínate que no es para soñar con ser Tinelli. No, para nada, para nada. Eso es un poco lo del imaginario popular. Ahora, José, vos dijiste que te gustaba relatar fútbol. Yo recuerdo que en esa temporadita que estuviste aquí en San Nicolás, salías a ir a la cancha de news, ocupabas una, corregime si estoy equivocado, ocupabas una cabina que tenía disponible LT24 y allí con tu winco dual grababas algunos relatos o la versión que tengo no es correcta. No, no, sí, sí, lo he hecho. E inclusive, te cuento más, cuando yo estoy en San Nicolás, aprovecho para ir y hablar con Evaristo Monti. Creo que estaba en LT3 en ese momento, en Balcarce 840. Y Evaristo escuchó mi relato en aquel tiempo, era comentarista de fútbol. Después yo creo que fue por otros lados. Después pasó a la política. Claro, pero, y me escuchó y me dijo, bueno, véngase a Rosario y vemos qué hacemos, a ver si transmite los sábados. Yo después ya, bueno, dije, no, si vengo acá pierdo el primer año que había hecho como en la escuela de locutores y demás, así que al final me vine a Buenos Aires. Pero pude haber sido o pude haber hecho algún tipo de relato y de carrera ahí en Rosario también. Yo te recuerdo, José, perdón que te interrumpa, recuerdo haberte escuchado por Rivadavia un domingo a la mañana, no sé por qué circunstancia, y estando todavía en vigencia, Muñoz, que vos relatabas un partido de fútbol, no sé si era la primera vez por esa emisora. ¿Te recordás eso? Año 82, cuando, después de haber salido campeones del mundo en el 78, en el 82, José María se lleva todo el equipo a España, el Mundial de España fue en el 82. Entonces acá no quedó nadie. Y yo, me dio la oportunidad José María de hacer, porque acá seguía el campeonato del Nacional B, sobre todo seguía, y así que hice, recuerdo siempre que hice dos partidos de San Lorenzo, San Lorenzo Banfield perdió 2 a 0 San Lorenzo, San Lorenzo Gimnasio Esgrima, estaba en el Nacional B San Lorenzo en aquel tiempo, si mal no recuerdo, y que también perdió, después los hinchas de San Lorenzo no me querían ni ver, bueno, yo no, culparon la técnica, pero sí. Pero igual después seguí en informativo, porque indudablemente en la oral deportiva era, no sé si era complicado, pero tenías que convertirte para ganar algo, para poder vivir tenías que convertirte prácticamente en un vendedor de publicidad, y no era lo mío, así que seguí en el rotativo del aire que tuve la suerte de hacer muchas cosas y de hacer lo que más recuerdo, los tres viajes presidenciales con Alfonsín, el primer viaje a Europa y los otros dos también a Europa, a Francia, Italia, España, bueno, Alemania. José, ¿en qué año ingresaste ya definitivamente en el rotativo? Porque en ese momento era Rivadavia la número uno en el país, ¿y en qué año ingresaste ya a las filas de los locutores del servicio informativo de Rivadavia? En un momento muy tranquilo, abril del 76, hacía un mes que había ocurrido el golpe. Yo entré en abril del 75 a hacer automovilismo, pero como locutor comercial, que en realidad, admito, era lo que más me gustaba, yo quería ser locutor comercial y o relator deportivo. Pero bueno, había muchas más posibilidades en el informativo, yo ya estaba siendo informativo, era informativista de radio del pueblo, que empecé en el año 71 en Pueblo, ni bien me recibí, ni bien tuve el carnet de locutor, y también en Radio Argentina, y bueno, con esa poquita experiencia, pedí trabajo en Rivadavia y me lo dieron inmediatamente, y bueno, tuve la suerte de estar con personas muy profesionales, que lo poco que aprendí, lo aprendí de ellos, entre ellos Mario Monteverde, que para mí fue lo máximo que tuvo la radio, lo máximo a punto tal que se tuvo que ir del país, porque lo empezaron a perseguir los gobiernos militares en aquel tiempo, porque no se ahorraba, y yo estaba al lado de él, ese era lo peor, no ahorraba críticas contra el régimen de Videla, etc. Y bueno, cuando él se fue, me dejó a mí haciendo lo que era el suplemento de media noche del rotativo del aire, que era media hora de noticias bastante complicado. Ahora José, haber entrado en Rivadavia en la época que lo hiciste vos, y después toda la prolongación de tu carrera, te tocó, creo, si no me equivoco, haber protagonizado los años más brillantes de esa emisora, estaban los más grandes ahí. Sin duda, sin duda, no solo los años más brillantes en cuanto a gente que estaba al aire, Antonio Carrizo, Héctor Larrea, José María Muñoz, qué sé yo, después pasaron Julio Lago, Orlando Marconi, todas grandes personalidades, grandes profesionales, digamos, y sobre todo un momento en que sobraba la plata. Realmente ganábamos muy bien. Yo siempre cuento que yo cuando entré, entré en el 76, pero en el año 80 me compré un coche, un Renault 12 en aquel tiempo, que era un coche de hoy, ponele de 280, 290 mil pesos, que lo pagaba en cinco cuotas, en cinco meses pagaba el coche. Bueno, todo eso se terminó después y ahora, cuando me fui, todavía tienen conmigo una deuda de seis meses. Pero bueno, no puedo quejarme y sería injusto si yo hablara mal de Radio Rivadavia, más allá de la deuda que tienen conmigo, porque viví los mejores años de mi vida, me dejaron hacer lo que, uno no come vidrio, pero digamos, trabajar libremente, decir cosas que quizá en otra radio no sé si lo hubiera podido decir, viajar y sobre todo hacer lo que estoy haciendo en este momento, tomar mates. Yo llegaba a la radio y lo primero que hacía era poner el termo y el mate. ¿Cómo está compuesta tu familia Miranda Lugano? Mira, yo en el año 93 la madre de mis dos hijos falleció después de una enfermedad tremenda de dos años, un linfoma, y me volví a casar, así que ahora tengo mis dos hijos y la hija de mi mujer, que me ha dado dos nietas que viven en Bariloche y que me permiten, no sé si me obligan, pero sí me permiten ir a Bariloche muy a menudo. Qué mejor justificativo, José, ¿no? Tener familiares en Bariloche y tan allegados, tan cercanos. ¿Has viajado mucho por el mundo también? Es lo único que me preocupa de a quién más. A partir de que cumplimos 65 años, yo 65 y mi mujer 64, dijimos, la única meta, yo no quiero tener una casa en el country, ni un coche de cero kilómetros con la estrellita adelante, nada de eso. No, simplemente sacar, porque por suerte me pude jubilar, y bueno, no es que tenga una jubilación de privilegio, pero poder viajar todos los años, desde aquí hasta que me muera, a Europa, sobre todo, que para mí es un lugar maravilloso. Bueno, no hace falta que yo hable lo que significa Europa, pero una de las cosas que siempre le digo a la gente, lo que más privilegio de Europa es poder salir a la calle sin pensar que te van a robar. Te pueden robar, en cualquier lado, pero sin pensar que vas a tener que cuidar, cuidarte, a ver de que aquel te está viendo, mirando, a ver si te puede sacar algo, eso es impagable. Recuerdo siempre una anécdota, estábamos en Plaza Mayor comiendo, que es una de las cosas que me enloquece a mí, a la noche, y viene un mozo y me dice, cuidado, mire que esas tres personas que están ahí, nosotros las conocemos y pueden robarle. Y yo le pregunto, le digo, pero ¿cómo me van a robar? ¿Que me van a poner un revólver? No señor, acá, armas no usa la gente común en la calle, porque si los enganchan van cuatro o cinco años presos, aunque no la usen, si los enganchan con arma acá y usted no tiene autorización para llevarla, usted se queda cuatro o cinco años adentro. Si no, los van a venir a embaucar, les van a hacer, no sé, algún cuento para sacarle la cartera, entonces le digo yo al mozo, mirá, somos argentinos. De esa manera es imposible, ahora si me ponen un arma me sacarán todo. José, vos sabés que escucho tu voz y está impecable como de tantas décadas atrás te solía escuchar por Rivadavia o inclusive cuando estuvimos trabajando juntos aquí en San Nicolás. ¿Por qué te marco esto? ¿Cerraste definitivamente hacer radio en este momento al margen de lo que te pudiese aportar económicamente como hobby, como entretenimiento y con la frecuencia que vos marques? ¿Ya es una posibilidad a futuro o directamente lo descartás? No, me encantaría Miguel, me encantaría y estuve hablando con los nuevos dueños de la radio y bueno, estamos ahí charlando, lo que pasa que también me encanta tener tiempo libre, poder, no sé, si mañana se me ocurre irme cuatro días a algún lugar, irme, y entonces eso hace que uno no pueda comprometerse demasiado, pero sí, la radio y sobre todo grabar avisos o grabar algo, usar mi voz en definitiva, porque yo siempre dije, yo fui locutor por vocación y periodista por necesidad, periodista por necesidad, tuve que estudiar, hice el curso de periodista, etcétera, porque era el lugar, era el nicho donde había más posibilidades, digamos, pero digamos, mi vocación que me va a acompañar hasta mis últimos días es la locución. Ahora, fíjate un detalle y esto ya poniéndome al margen de la actividad que hago hace tantos años, que tenés un criterio bien crítico, me acabas de decir que era locutor por vocación y que por necesidad pasaste a hacer periodismo y te capacitaste para eso, yo le pediría a muchos muy buenos periodistas que solemos ver en la televisión o escuchar por radio, que por favor también hagan el curso de locución, porque hay veces, y conste que gracias a Dios mis oídos funcionan perfectamente, no se les entiende cuando hablan, ¿te das cuenta? han perdido lo fundamental, saber que a través de la voz es uno de los elementos fundamentales para que vos puedas comunicar algo, y no lo hacen, en cambio el locutor que deriva en periodista se distingue. ¿Qué opinás? Yo siempre dije, Miguel, que sobre todo para trabajar en radio, primero tenés que tener una buena voz, pero además, que era lo que lo distinguía Muñoz, José María, vos estabas en la tribuna con la portátil y le escuchabas hasta la respiración, era una dicción perfecta, pero digo, primero una buena voz, si tenés una buena voz y además criterio para expresarte, y bueno, sos Gardel ya, yo siempre digo, sos Larrea, Héctor Larrea para mí es el número uno indiscutible, yo le he visto hacer cosas increíbles en la radio, que le tiraran un papel diciendo, está en línea Juan Pérez, yo no tenía la más mínima idea de quién era Juan Pérez, pero salía hablando como si lo conociera de toda la vida, con una profesionalidad. Claro, eso es importante, ¿no? Increíble, ¿viste? Entonces, claro, para mí, está bien, ahora vos podés decir, está viejo, ya está, está de vuelta, pero yo te estoy hablando de Larrea de los 80. No, pero yo lo he escuchado en Nacional, lo he escuchado en Nacional, algunos meses atrás y, bueno, me pareció muy normal y muy al estilo, por supuesto, no es la vorágine y lo vertiginoso que era cuando hacía su rapidísimo, pero me pareció que estaba también intacto en lo que hacía. Bueno, Héctor es otro de los tipos que vivió para la radio y para el micrófono. No podría vivir, desde el punto de vista económico, vos sabés que no necesita trabajar, pero yo creo que no podría vivir un minuto más después que le dijeran, bueno, no, mire, usted ya no puede salir al aire o que él se diera cuenta que no puede salir al aire. No, 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 por supuesto. Héctor ha vivido toda su vida para ser, la vocación de él es esa, comunicarse, la comunicación. Y además es un tipo tan preparado y tan profesional que puede seguir trabajando a una, no sé cuántos años tendrá Héctor, pero debe tener 75, 76, seguro, seguro. Y un poquito más también, ¿eh? Excelente, sí, o un poquito más también. El otro era Antonio, Antonio Carrizo, yo trabajé mucho tiempo con él, tenía un valor agregado que la gente lo desconocía porque él era, su apariencia era como si fuera soberbio, nada que ver, nada más alejado. Antonio era la persona más cálida y no te pusieras a discutir con él porque no le ibas a ganar nunca, ese era el otro tema, porque él siempre en la conversación la tenía que ganar él. Pero a Antonio vos le pedías la camisa, se la sacaba y te la daba. Pues sabés que... Están geniosos para con sus compañeros, para con toda la gente que lo rodeaba, que yo no he visto otro como Antonio. Y bueno, también profesional, pero tenía una diferencia con la rea. Cuando Antonio estaba mal, cuando Antonio estaba enojado por algo, se le notaba, se le notaba. La rea no. Era más visceral, más visceral era Antonio entonces. Exactamente, más visceral, pero una persona maravillosa conmigo, digamos, tuvo gestos y cosas increíbles que no tenía por qué tenerlas porque éramos compañeros de trabajo nada más, pero no, no, es fenomenal. Sabés que hemos charlado casi 25 minutos y bueno, vos que... ¿A quién le voy a ir a decir cómo son los tiempos en radio? Felizmente en esta etapa de mi vida estoy haciendo en radio que disfruto porque no tengo la presión permanente de los espacios comerciales seguidos, largos, los tiempos que se acortan. Entonces me puedo dar el lujo de mantener una charla, por ejemplo, con un amigo entrañable así, aunque por supuesto con un límite porque hay que entregar en horario. José Miranda Lugano, estamos en la 90.7, aquí en San Nicolás, la radio, y a tu disposición para lo que necesites. Gracias por haberme permitido este contacto, ha sido un lujo y creo que los oyentes así lo deben disfrutar. Gracias, ¿eh? Y para mí también una alegría que me hayas llamado y tengo ahora, bueno, cuando pase ahora en octubre creo que voy a ir al norte, uno de los lugares que me gusta, yo siempre digo, por el único lugar que cambio París es por Tilcara. Uno de los lugares que me gusta y que trato de ir todos los años es Cafayate, Tilcara, todos los valles calchaquíes. Y siempre paso por San Nicolás y empiezo a sintonizar las radios, ¿viste? Así que ahora tengo las 70... 90.7, nos vas a ubicar eso sí, un sábado de la mañana, porque ahora somos selectivos, trabajamos una vez por semana. José Miranda Lugano, un abrazo, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Miguel. Un abrazo grande, ¿eh?